Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del capítulo 64 del desafío The Bots. Para este avance veremos una prueba bastante complicada, pero los participantes tendrán la posibilidad de tener una gran sorpresa en su casa y además de eso ganarse el cubo. Esta prueba ya la hemos visto en años anteriores, así es, pues vemos que los participantes tienen que pasar un equilibrio y desde arriba les estarán tirando una especie de bolsitas con arena con las cuales la tumbarán. Bueno, realmente esta prueba es bastante complicada, aquí gana el que sea más rápido, el que tenga más puntería y por supuesto que acabe más rápido porque creo que esto es con un cronometraje. Yo quiero saber ustedes a quiénes le apuestan, a alfa o a beta, déjenmelo saber en los comentarios.